También las autoridades tratan de dar con el paradero del responsable de un tiroteo en Milpalmas donde resultó herido otro hombre. Los hechos sucedieron en el Centro Way y Desert Moon alrededor de las 9. Los agentes dicen que el incidente se generó tras una discusión entre dos grupos de personas. El hombre fue llevado al hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Mientras tanto el departamento del Alguacil pide a cualquiera que tenga información sobre ese incidente que se comunique con ellos.